Sí, coincide que son tres de los muchachos que estuvieron en ese operativo persiguiendo al camión desde el límite con Brasil hasta que los detuvieron en Entre Ríos, después trajeron a Belville, bueno, pero a mis clientes les inventaron otra causa supuestamente un mal desempeño en un acto de allanamiento a la casa de una persona que comprometía al ahijado de un alto funcionario de la Policía Federal muy amigo del fiscal federal y a partir de ahí se tejió todo un procedimiento con hechos como, por ejemplo, que el imputado que fueron a allanar lo parara a mi cliente en un bar de Belville y le dijera che, la mano mire muy mal porque el fiscal le contó a mi padrino que ahora va con todo contra ustedes el funcionario era un comisario, creo, no sé, tal Castro entonces, en definitiva, vemos un proceso penal que se inventó a través de una se armó o se inventó a través de una denuncia anónima que no era otra cosa que beneficiar a un imputado cuyo padre murió hace poco en otra causa que está elevado a juicio para salvarlo a este muchacho porque si se cae la actuación de la policía todo lo otro que inculpa e incrimina a los que traficaban droga a los que vendían droga, a los que le secuestraron droga a los que tenían plata de la droga se caía por aquel principio de fruto del árbol envenenado logramos que la Cámara Federal de Córdoba lo apartara al fiscal por entonces fiscal de la causa, el doctor Urierte y una muy buena actuación judicialmente, jurisdiccionalmente del doctor Pinto y del juez federal de Belville pero la cuestión terminó con un nuevo fiscal y un nuevo juez el nuevo fiscal fue la fiscal federal de la ciudad de Villa María y el nuevo juez fue el doctor Ochoa de Río Cuarto Walter Taormina, Maximiliano Guevara y Juan Morano pero hay una cuestión que yo quiero dejar puntualizar acá yo recuerdo un reportaje que le hizo un colega de ustedes Miguel Claria de Cadena 3, escuchaba por radio donde hablaba con el fiscal y le decía doctor, ¿qué figura penal le van a aplicar? y el fiscal no contestaba le decía, quiero que se vayan de Belville de hecho a uno lo trasladaron a la Glaquiaca al otro lo trasladaron a Río Gallego y al otro lo mandaron creo que a Reconquista, a Corrientes no sé por dónde el destierro no existe más como delito no supo definir el fiscal en esa entrevista con Miguel Claria qué delito les imputaban el tema era sacarlos de Belville quiero que se vayan de Belville que el periodista le decía pero doctor, no es la función del fiscal erradicar a una persona de un pueblo de una ciudad, sino aplicarle el código bueno, después de largo peregrinar cinco años de juicio el tribunal, el doctor Ochoa y en coincidencia de la señora fiscal de Villamaría y la defensa logramos que por la insólita prueba los insólitos hechos que dan en el expediente que es para hablarlo largo terminan sobreseyendo definitivamente a estas tres personas y aquellos que eran incumplían con sus funciones realmente eran unos delincuentes quedó demostrado que aquellos de héroes por el operativo que vos decías a villanos por esta cuestión hoy están totalmente reivindicados y muy buena la actuación y la participación del jefe de la Policía Federal de la República Argentina vuelven a ver el destinado por el propio jefe de la Policía Federal de la República Argentina ¿Y se estudia alguna medida recercitoria? Eso lo estamos estudiando lo estamos viendo que se puede hacer por lo pronto obviamente que hay una obligación de la policía de reintegrarle los salarios caídos y después los daños colaterales que les causaron tanto a ellos como a los familiares y el daño moral que de repente de ser héroes en la ciudad de Belville pasaron a ser los delincuentes y esto moralmente los afectó muy seriamente en el medio de la comunidad y en su lugar de trabajo ¡Gracias!